El gobierno aquí ha hecho una campaña de promesa de todas las cosas aquí para eliminar el brandstof, el precio de agua y el corriente, el gasolín se baja, y quiero que aquí no hay agua para la harina, que el pueblo tiene todo su derecho, porque quiero que poco a poco los meses llegan a Jefe, porque nosotros vivimos en un país democrático, donde el pueblo apapia, que el partido político quiere hacer esto, y en este caso aquí el pueblo de Aruba tiene una confianza en una mayoría absoluta en la AFP, que el pueblo está preparando con el contrato aquí, con la AFP, hacer que el pueblo quiera unilateralmente la AFP, de ese pueblo no te amará más, en este caso aquí me quiero que el pueblo por comenzar desobediencia contra el gobierno aquí, y aquí me quiero que no me se manifieste, en primer lugar desobediencia pacífica, pero después me quiero que si no tienen oído, me dicen que no, porque aquí me dicen que es sobre, ahora, naturalmente, no estoy vivo de un país democrático, pero el gobierno, si tiene austeridad, me dice que tiene austeridad para toda la gente, quizás no se puede tener comprensión para la crisis mundial, pero no aporta así, que para el pueblo es malo, entonces para el gobernante, y gente cerca, AFP cerca de este AFP Hancho. No salí para que, no estoy un menés al presidente, y si mi colega permitirme, me dice aquí, ahora el acabo de ir a mi, con el señor Mike Eymann, y el señor Eddie Brizon, está el ministro, que está el ministro de viajar a AFP para tres años turistas en Aruba, que nos pone en un plano turístico único que nos está acá, desde hace tres años, que está el ministro, nunca él viaja, voy a poner esto aquí, el señor Mike Eymann viaja desde un año y pico, ni dos años de gobernación, más viaja con él, para Holanda, con él en tres años como gobernante, porque aquí está una comparación válida para nosotros, con nosotros, con nosotros, con nosotros, con nosotros, y ahora, mira, el salario de un bárbaro, que tengo para generar cerca de un salario de 9500 florín, un salario de 9500 florín, que se va a generar el que está atrás de un ron, y que la gente lo quiere con el pueblo de Aruba, que tenemos por el tinctur, motivo, para estar desobediente al gobierno aquí. ¡Gracias!